Normal, ya yo te dije que no podemos estar El mismo show de que te quiere marchar Estoy aburrido y me cansé de pelear Tú nunca entiendes lo mío Yo nunca entiendo lo tuyo Un día estamos bien, al otro estamos mal Y viviendo del orgullo Y yo me hice de cuenta que todo se acabó Aunque dormimos juntos, pero es lo mismo todo Yo digo que eres tú, tú me dices que soy yo O la monotonía parece que no aburrió Y yo me hice de cuenta que todo se acabó Aunque dormimos juntos, pero es lo mismo todo Yo digo que eres tú, tú me dices que soy yo O la monotonía parece que no aburrió ¿Dónde quedó la niña bella que antes me quería? La que iba a actuar conmigo, la que por mí se moría Ya no hay vuelta los domingos pa' la heladería Ya se acaban los mensajitos de los buenos días, no Ya no hay cariñito pa' mí y pa' tu loquito Yo pensando que lo que sentíamos seguía igualito Ya tú no quieres comerme, ya yo no soy tu chiquito Ya tú no ten eso, a ti se te fue el apetito Y yo te tengo cerca pero a la vez tan lejos Hoy te digo adiós y aunque me duela me alejo Parece que el amor con el tiempo se puso añejo Yo pensando que te gusta ver brugal, qué pendejo Y cuando llegue el jueves subiré otro TVT Porque hace mucho que yo no soy feliz con usted Pero sigo extrañándote, deseándote Y aunque no tengas jengibre sigo queriéndote Y yo me hice de cuenta que todo se acabó Aunque dormimos juntos pero a los mismos to' Yo digo que eres tú, tú me dices que soy yo O la monotonía parece que no aburrió Y yo me hice de cuenta que todo se acabó Aunque dormimos juntos pero a los mismos to' Yo digo que eres tú, tú me dices que soy yo O la monotonía parece que no aburrió Me está haciendo falta la mujer que me enseñó a vivir El amor se fue poco a poco y yo no se fingí Te lo has pasado cuando fallo, errores de mí El mueble se ha vuelto en mi cama porque ni pa' dormir Éramos felices, lo agarrado de mano No te juro que te amo porque sería en vano Yo no entiendo qué pasó, si es duro un amor Eso no parece que se maduró temprano y cogió gusano Si llego tarde ni me pelea La cosa se puso chucky porque está fea Dile a todos mis hijas la fea que ella se equivocó Hablándote mierda de mí pa' sacarte daño todo Normal, ya yo te dije que no podemos estar El mismo show de que te quiere marchar Estoy aburrido y me cansé de pelear Tú nunca entiendes lo mío Yo nunca entiendo lo tuyo Un día estamos bien, al otro estamos mal Y viviendo del orgullo Y ya me hice de cuenta que todo se acabó Aunque dormimos juntos, pago en los mismos dos Yo digo que eres tú, tú me dices que soy yo Con la monotonía parece que no aburrió Y ya me hice de cuenta que todo se acabó Aunque dormimos juntos, pago en los mismos dos Yo digo que eres tú, tú me dices que soy yo Con la monotonía parece que no aburrió Ya tú sabes quién soy yo J.C. La Nebula El freco más romántico Con el bra 357 Que lo que Framita es la récord Boca Chica y los ríos representan Ahí en Miami David Zapata Big Dave Nandy Evolución es tú Ocar dile tú Nata récord produciendo Medio chelé Que lo que Familia nebulosa Golden Boy Jillian Frecura Dominicana Pascona Carlito HD El Coro Evolution De Kimbra Eso es la vuelta El Espíritu